La verdad que promover justamente el desarrollo local tiene mucho que ver con que los clientes chaqueños, los chaqueños, del cual el Estado pone muchos recursos a partir de lo que son los sueldos estatales, todos los meses son alrededor de 2.200, 2.300 millones de pesos, que puedan tener incentivos para que puedan gastar la máxima cantidad de esos recursos y otros ciudadanos también en nuestra provincia y en la ciudad de Resistencia. Por eso destaco esta iniciativa que tiene la Cámara de Comercio en buscar formas de promover, de promoción y que eso verdaderamente también tengan este incentivo como son los sorteos, la fidelización de toda la información y saber que cuando estás comprando en el Chaco, estás no solo comprando un comercio, sino que estás generando empleo, trabajo, desarrollo. Yo ayer en el inicio de sesiones hablaba de lo importante que es la agenda del desarrollo con inclusión. Y esa agenda se va a dar en la medida que también podamos potenciar las actividades económicas dentro del Chaco. Y creo que es importante visualizar eso. No es lo mismo comprar acá que ir a comprar en otro lugar del país o también del mundo, porque significa dejar recursos acá en la provincia para fortalecer la economía nuestra. Quiero rescatar esta iniciativa que ya es la segunda vez. Y bueno, también el rol que tiene el Banco del Chaco con la tarjeta tuya que es muy importante, de una herramienta financiera excelente y poner desde ahí a disposición las herramientas que tiene el gobierno de la provincia del Chaco para trabajar con las otras cámaras para que esto también pueda llegar a otros lugares de la provincia. Porque qué objetivo tiene, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio. Que los comerciantes locales vendan más, que puedan mantener sus empleados, que necesiten más empleados, que la economía crezca y eso es en definitiva lo que pretendemos. El Estado está sobrecargado de personal, el 100% prácticamente de la coparticipación para sueldos y nosotros también creemos mantener la capacidad adquisitiva de ello. Pero hay que ser solidarios. Bueno, esto es un trabajo conjunto que hace la Cámara de Comercio con CAME, con Nuevo Banco del Chaco, con el gobierno de la provincia y con el gobierno municipal. La verdad que es un incentivo muy importante porque en el año 2016 esto de ganada local tuvo un incentivo para el incremento en las ventas de los comercios y participaron muy activamente cerca de 167 comercios con 50.000 tickets. Aquí se generan los incentivos necesarios para hacer 100 premios por mes y va desde el 5 de marzo al 31 de agosto inclusive. Nosotros también vamos a trabajar con lo que es Black Friday y Semana Verde que a su vez también con los incentivos que tiene la Bienal de la Agricultura para este año hasta este mes de julio 2016 van a generar las condiciones para incremento de la actividad comercial. El comercio de la ciudad de Resistencia ha observado una disminución de ventas durante enero y febrero y eso obviamente requiere incentivos de nuestra parte para promover acciones que permitan revitalizar la comercialización de determinado tipo de bienes y servicios. Por eso me parece muy importante eso y por eso apoyamos este emprendimiento. Yo también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los vecinos de la ciudad de Resistencia. Nosotros tuvimos 133 millones de pesos de recaudación en el mes de febrero que equivale al 39% más que el mismo periodo del año anterior pero a su vez lo hicimos también con el 20% de descuentos. O sea, los vecinos podían tener 10% de pago anticipado y a su vez 10% si era buen contribuyente que lo había demostrado en la situación anterior. De manera que todo eso es muy bueno porque nos permite hacer más obras y esto es lo que dijimos ayer, 37 cuadras de pavimento en 28 días del mes de febrero constituyen claramente un fortalecimiento de la actividad. Entonces, para nosotros apoyar este emprendimiento de la Cámara de Comercio y ganar de local es incentivar a los consumidores a que puedan adquirir en mejores condiciones y que accedan a un premio. Del mismo modo que lo hacemos con la Cámara de Comercio respecto a lo que significa el premio a los contribuyentes. Nosotros tenemos también a partir de marzo el procedimiento de premio al buen comportamiento fiscal. ¿Se incorpora lo que es una raspadita este año? Sí, ya hemos dado un poquito, una vuelta de rosca a la edición anterior. Se incorpora una raspadita que esa raspadita al comerciante le va a entregar a su comprador, a su cliente y ahí va a haber un numerito que va a tener premios instantáneos y o si no, que va a poder cargar a una página web donde se van a hacer sorteos mensuales y después va a haber un sorteo final por un auto que va a ser en el mes de agosto. Les recuerdo que la promoción arranca ahora en marzo y termina recién en agosto, así que van a ser seis meses de promoción. Y bueno, esta vez también incorporamos al Banco del Chaco, que con tarjeta tuya va a dar una promoción especial de cuotas. Así que bueno, muy interesante. Y también incorporamos algo tecnológico esta vez, que es la posibilidad de poder participar a través de un mensaje de texto por WhatsApp. Bueno, los comercios para adivinirse lo pueden hacer a través de la página web